Estamos en la terminada del Aeropuerto Internacional de Seiza. Bueno, antes de mostrarte quién llega en minutos, te cuento que OneFootball es la mejor aplicación que tiene el deporte a nivel mundial y vos podés suscribirte. Aparte, súper fácil. Es gratuito y tenés que bajar la aplicación. Hacelo porque no te vas a arrepentir. Y sí, ya estamos aquí. Exactamente las 6.55 de la mañana. Llega Martín Pallero. Llega el primer refuerzo de Boca Juniors. Y aquí estamos con el grupo de Space Sports, ESPN y ESP Sports. Estamos todos, todos, todos esperando por la llegada del jugador que se va a transformar en futbolista de Boca a préstamo con opción a compra. Así que un rato te muestro las imágenes de Martín Pallero. Las primeras imágenes de quien será el nuevo refuerzo del club atlético Boca Juniors. Llegó Martín Pallero. Quien será el refuerzo de Boca Juniors. Aquí viene Martín Pallero. Sería servicio médico y será presentado. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias por ver el video Será la revisión médica y será presentado como jugador de boca Martín Pallero está en la Argentina De esa manera Martín Pallero salió del aeropuerto internacional de Ceiza Y luego de dejar sus pertenencias en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires Vino al centro médico GENEA Se hizo la revisión médica Llegó de esta forma Martín Pallero y se retiró también de este lugar Después del mediodía también de esta manera Será presentado a las 4 de la tarde Y por eso hoy seguramente tendremos un doble informe Ahora lo que ha sido la llegada de Pallero y la revisión médica Por la tarde, tarde, noche Presentación oficial de Martín Pallero en la bombonera Y práctica de boca en el Ceiza A las 4 se entrena el plantel Que dirige técnicamente Hugo Benjamín Ibarra Y que ya tiene su primer refuerzo Martín Pallero, me gustaría que comentes ¿Qué te parece la llegada del exjugador de Banfield Y de Talleres de Córdoba? Comentá, te quiero leer Ahí viene Martín Pallero Efectivamente Viene a hacerse la revisión médica Tiene turnos para las 10 de la mañana Llega antes el fundista que se va a transformar En el primer refuerzo de Boca Juniors Ingresa GENEA Sale Martín Pallero Va a ser presentado a las 4 de la tarde Con el Chelo Delgado Integrante del Consejo de Fútbol Ingresa a la combi Saca una foto con NENE Ingresa Martín Pallero El detrás de escena Los colegas ahí Esperando por salir al aire Y acá estoy yo Informándolos en la info de Boca Como lo hago todos los días Por último La información indica Que más tarde Estaré Dándole Más info Así que atención Al informe de esta noche Cuídense Hoy me grabó José Papo Salazar Gracias chicos Terminamos